Bueno, para llevar todo esto a el que hacemos, queríamos hablar un poquitito de, bueno, cómo entreno en Mindfulness entonces, cómo se hace. Y bueno, lo que se hace son las prácticas formales e informales, las prácticas formales son estas en que nos sentamos, si queremos 10 minutos al principio, hay meditaciones grabadas, las chicas que están en el curso las tienen, en fin. Y la idea es hacerlo en un horario, o sea, hay que hacerlo porque es intransferible. Exactamente, porque vieron que lo que pasa es que se generan cambios en las neuronas, entonces es exactamente como lo que pasa con la gimnasia, ¿no? Con el ejercicio físico, nadie puede ir al gimnasio con pie, hay que hacerlo uno. Entonces, lo que se recomienda es hacer quizás ocho semanas, como en el curso de Kabat-Zinn, y decir, bueno, todos los días hago mis 10 minutos. Para eso, claramente, tengo que tener como un orden, digamos así, y elegir un momento adecuado en que no me interrumpan, estar con ropa cómoda. La postura, como hablábamos, es importante, pero tampoco es que vamos a estar incómodos, tratar de estar quietos en ese momento, de estar enfocados en la... Siempre me hace mucha gracia ese ejemplo de edad de tu paciente, que hace como que sigue dormida para meditar. Ah, sí, parece que es una paciente mía que tenía mi hijo que cuando se despierta, ella en realidad no escucha una cinta, sino que ya lo sabe hacer sola, porque se llega a eso, a ser tu propia guía. Pero entonces, parece que cuando se despierta, no se sienta a meditar, porque si no, el marido le empieza a hablar. Entonces, claro, le dice, ah, disculpa, disculpa, estás meditando, pero entonces al rato, perdón, le dice, entonces ella así, tranquila, como que no duerme, me dice, está buenísimo. Me hace mucha, mucha gracia. Está buenísimo. Y eso también, ¿no? Hay que sentirse libre. No es que uno hace cualquier cosa, ni que meditar es cualquier cosa, pero la postura puede variar, puede ser acostada, puede ser sentada. Incluso hay una postura que se llama el astronauta, en el que estás en el piso con las piernas apoyadas en una silla, como haciendo así, ¿no? O sea, después, lo que no se usa en mindfulness es música, eso sí es importante destacarlo, porque eso es una distracción. Vos estás entrenando tu atención, no estás, no es que necesariamente estás buscando relajarte. Es probable que te relajes porque vieron que cuando uno atiende algo, el objeto, o sea, la respiración, el escaneo, los mensajes, aquellos de estrés crónico que iban al cuerpo se cortan. Entonces, claro, el músculo que estaba, se afloja. Entonces, sí, es muy probable que te relajes, pero también puede pasar, y es frecuente, y no se asusten, que te sientas mal, porque a veces en ese silencio interno que uno establece en la meditación, aparecen, a veces son recuerdos y uno los identifica, pero a veces son simplemente emociones. Y en eso, mucha confianza y mucha de lo que tú sentís y mucho cuidado, ¿sí? Te sentaste a hacer o te acostaste a hacer la meditación y realmente te sentís muy mal, cambiá, hace otra cosa. No, no es algo que te tiene por qué volver a pasar. Ahora, a veces pasa, es como una descarga y nunca más, pero realmente tenemos un poco la idea de que meditar es que no va a entrar en el nirvana, no sé cuánto. No, meditar es entrenar la atención y como muchas veces nosotros tenemos atención volando por otros lados, cuando nos disponemos a atender lo que queremos, saltan cosas y no siempre son cosas agradables. Entonces, sean agradables o sean desagradables, si te podés bancar, volvé a decirles, ahora no. Eso igual es un fragmento de tu imaginación, no existe, no está, no existe, lo único que existe es este momento en el que vos estás respirando. Entra el aire, sale el aire, entra el aire, sale el aire. Vos describís eso y vuelve a probarte las cosas y le decís, con paciencia, ahora no. Y con mucha curiosidad, con mente de principiante, volvés a sentir el aire fresco que entra, detectás que sale tibio, detectás algún aroma, te lo describís y otra vez me distraje. Es normal, es normal, es así, es así. Así que bueno, a empezar a practicar, a buscar esas guías online. Si te gustó la idea, saber que la guía es un principio, que luego podés pasar a no necesitar la guía, simplemente ponerte tu timer del tiempo y lo haces por ese tiempo, por esos 10 a 20 minutos diarios. Acuérdate que siempre va a ser mejor si tenés un momento fijo del día para monitorearte y si lo estás haciendo o no, ¿verdad? Y proponete, si te gustó la idea, proponete hacerlo 8 semanas porque en ese tiempo es que está estudiado que hay cambios a nivel de estas conexiones neuronales, ¿no? O sea, lo lindo es acordarnos de esto, que hoy se sabe que cambian las conexiones según lo que hacemos, según lo que pensamos y según lo que sentimos. Es impresionante, ¿no? Podemos realmente cambiar y claro, cambiar nos da mucho miedito porque ¿qué ocurre? Y para esto les digo algo que creo que es interesante. La mente tiene dos modos, es lo que descubre toda esta gente maravillosa que estudia, tiene dos formas normales y complementarias de funcionar. Una es esto de atender, que en este momento nosotros estamos atendiendo, pero estamos atendiendo esto. La otra es esta forma que se llama modo neural por defecto y que lo que hace aparentemente es que va recorriendo diferentes zonas del cerebro, entre ellas, bancos de memoria, que van como manteniendo el día nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? Entonces, claro, ¿quién soy? Yo soy así, es como una cosa tan profunda. Pero quizás podemos decir, ese yo soy interno claramente es central y es inamovible. Pero muchas veces confundimos el yo soy con yo funciono así. Yo puedo cambiar cómo funciono. No tengo por qué cada vez que veo que viene alguien, sentir que te subes y te bajas. No tengo por qué sentir que, no sé, los domingos de tarde estoy siempre triste. No tengo por qué, porque a veces sentimos que somos así. Y no, no somos así, funcionamos así. Hablando de esto interno, parece que al Dalai Lama le preguntaron si él no tenía miedo que investigar tanto la meditación. O sea, como que fuera algo que le quitara a mí, dijo, de ninguna manera. El misterio es inagabable. Y a mí me parece que eso es precioso porque esto del mindfulness, de la búsqueda del bienestar, de todo lo que hacemos en nuestra vida, esa ir hacia adelante, hacia el crecimiento, es permanente. Y si tenemos herramientas para hacerlo mejor, qué maravilloso. Entonces, esto del mindfulness, todo lo que hemos visto, es entrenarnos para estar mejor, tener una caja de herramientas más amplia. Sí, todo el cual. Y bueno, está bueno saber que sí, que vamos a cambiar, pero de alguna manera cambiamos para ser más nosotras mismas. A mí me gusta eso. Sí, la verdad que está muy linda esa reflexión.